Alguien que sí ha tenido complicaciones e incluso secuelas después de que tuvo la enfermedad que tuvo el COVID es uno de los más cabrodas. Precisamente, bueno, Germán Ortega es uno de los que ha tenido estas secuelas, estas complicaciones diferentes. Mucho dolor en el corazón sus declaraciones porque de verdad que son muy queridos. Yo los quiero mucho a los hermanos Ortega. Son gente muy talentosa. Regresan a Televisa a la barra de comedia que bueno, me da mucha alegría. Están muy contentos. Pero en medio de todas estas cosas buenas que le están pasando, Jorge, como bien decías tú, el platico que le están pasando cosas muy feas después del COVID, ¿no? Sí, hay que escucharlo. Preno por el baile porque a mí ya me dio COVID y una de las secuelas es la fatiga. Pero no estoy tan mal porque si no ya estaría yo ahorita con Oxygen, ¿no? Y afortunadamente, bueno, me trató bien y yo lo cuidé porque así lo asimilé, no maldije al COVID. Simplemente le di por lo que venía. Por un tratamiento, por cuidado, haz de cuenta que lo cuidé y bueno, se desapareció de aquí. Pero las secuelas sí, sí, sí las he padecido un poco. El insomnio, pero con sueño. Imagínate que tienes sueño y no puedes dormir. Ansiedad horrible, una ansiedad que no había experimentado de tal manera depresión. Y pese a todo eso, aquí estoy. Aquí estamos para seguir dando los relatos macabrones. Estoy muy agradecido con Televisa por la nueva oportunidad que se nos. ¡Bravo! Y es que justamente, como tú lo decías, están grabando la nueva temporada de este programa que fue muy exitosa la primera temporada porque pues mostraron diferentes personajes, no solamente a los que nos tenían acostumbrados, pero ellos estaban ideando una especie como de opening musical, digámoslo así, para esta nueva temporada. Entonces, pues habían estado ensayando y habían estado bailando. Como él lo dice, una de las complicaciones más difíciles para como que empieces a agarrar tu ritmo es el que los pulmones pues vuelvan a su estado natural, digamoslo así, o a su estado normal, en el que puedas oxigenar bastante para que no tengas esta fatiga y este cansancio. Entonces, yo creo que lo más duro es el insomnio ese porque si no duermes de verdad que es desesperante. Por supuesto. Poder dormir con sueño y lo peor es que todo eso, por supuesto que te va a generar una ansiedad, una angustia, una desesperación y otra cosa que yo creo que debemos escuchar de Germán y es que mira qué bonito lo que dijo yo con la enfermedad no lo vi como algo malo que me estaba pasando, la recibí, le dije pasa por aquí y vete y creo que esa es una de las cosas más fuertes que te pasan en el COVID, nos lo dijiste tú Jorge cuando la tuviste y Nico también, que juegas psicológicamente con tu estado anímico, ¿no? Y entonces qué padre que él haya podido hacer eso, pero me da mucha tristeza que le haya dado lo de la presión. ¡Legu y largos!